bienvenidas al blog 62 hoy iniciamos el blog desde tempranito son las 9 de la mañana bebé y pues ya nos levantamos y vamos a desayunar mi papá va a venir porque no sé si les había platicado pero hay fuga hay una fuga de agua aquí en la casa y les había platicado sí entonces pues ya es hora de arreglarla y mi papá la estaba buscando por todas partes y no la encuentra entonces pues a ver si me queda ojalá ojalá que sí listas a desayunar hoy que llegó corazón a ver no aquí te lo dejo pues tú le dices lo que tú quieras es y el win y primero no ¡Gracias! Como ven ya está listo el peinado de esta niña y siempre que la peinamos así es una niña muy traviesa, así que este es el peinado de niña traviesa. Pero pues ni modo, ya nos damos por vencidos. Es peinado de negrita, ¿verdad Michelle? Ya le bajé un poquito la luz, mejor. Pues como ven ya me salí a bañar, así que vamos a maquillarnos. Bueno me voy a hacer un cafecito y me voy a maquillar. Hoy les quise hacer un vlog de todo el día, de todo el domingo, así que probablemente este vlog lo suba nada más de un día. Porque luego los hago de muchos días y también como que pierden la secuencia, ¿no? Entonces vamos a poner un poquito de aceite de coco en los labios. Lo pongo con este brochito. Ahí está. Un poquito. Y eso que traigo ahí es un grano. En fin, les quiero mostrar también esta blusa que es la que me llegó de oso. Como ven ya me la puse. Estoy segura que me va a dar frío porque está haciendo algo de frío, pero pues igual ya me pongo un suetercito o algo. Y pues bueno, vamos a maquillar. ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Y ahora todos con su cuá, cuá, cuá! ¡Sí! Chicas, es que me apase agüita porque no la había sacado en el vlog. Así que aquí vamos. Si no presentan una chica, ya no voy a hablar con ella. Ya no va a salir aquí. Allá va Michelle, así como que entre. Chicas, pues como ven, estamos haciendo carnita asada ya aquí muy popular los domingos. Les voy a enseñar la blusa de Awesome que no se las he enseñado. Vean, por cierto, ya limpié los espejos. Así es, así queda. Me encanta. Muy, muy padre de tartán. Y pues bueno, a seguir cocinando. Por acá está mi papá. ¿Qué estás haciendo, papá? Por todo. Qué gancho no es. Yo hice el guacamole y corté el tomate. La salsa, sí. Pero ya sabe que le toca el chile y la cebolla porque a mí me lloran los ojos, así que ni modo. Ya aprendí el carbón. Ya aprendí el carbón. No vas a pasar guacamole. Todo. Ahorita nos vemos. Ay, mi cariño. No estás al gusto, está bien y yo no acepto. ¿Qué quieres que hagas si he tenido mala raya? Si crees que otra se ha de amarte por completo. ¿Por qué no empangas, ni le buscas, ni le ganas? ¿Por qué no le ganas? Si a ti te quiera más que yo. Quizás te hagas muy felices en el amor. Haz tu maneta y vete con ella. Quizás no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Un hombre a quien tu alma no lo olvida, quien te arrastró en la vida hacia la perdición. Perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que juró no volver. Tus brazos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Que no me hacen olvidar, que me siento como un cobarde. Después de tanta, tanta cantada y demás, voy a despedir este vlog. Lo estoy despidiendo otro día porque como siempre olvidé despedirlo. No olvides seguirme en mis redes sociales que te las voy a dejar por aquí. Muchísimas gracias por ver y gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. Nos vemos en el vlog 63. Gracias por ver el video.